Todo el mundo te causan Que tu mamá te está llamando Vas a bailar en el ras Cuando ya te detastas La hermano que dice que soy capaz Tú eres el peón y yo soy tu puto capataz Porque improvisando yo soy más audaz Tengo rima pues hermano y puedo ser falaz Tranquilo hermano yo te digo que Yo soy el peón tranquilo aquí yo soy el rey A tu edad todo lo veo chévere la rima se ataja Y como tú a tu edad todo lo ves caja Porque la firme que hermano yo de una no me callo Yo baja si tú haces la dieta del caballo Porque cuando rimo pues hermano que no te engaño Tranquilo ahorita aquí yo reviento en free Tranquilo hermano que tú eres rata así Pero sabes que yo tengo el nivel 3 La rata que se escapó de Kentucky y de San Miguel Tranquilo hermano que tú dices de San Miguel Pero yo le meto toda la rata a tu mujer Tranquilo mi hermano yo dejo la secuela La única flaca que conoces se llama Manuela Tranquilo estoy improvisando Y Orisa aquí ya te estoy rafando Tiempo ¡Tiempo! 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 ¿Qué quiere la gente? ¡Tiempo! ¡Tiempo! ¿Qué quiere la gente? ¡Réplica! ¡Tiempo! Jurado en 3, 2, 1 ¡Réplica! 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 Mi hermano tú no tienes la destreza El estilo que tienes sabes que no me interesa Sabes que aquí mi rappeta Me llevas un año al hielo pero el a ti te lleva dos cabezas Fíjate mi hermano vices que te llevo un año al hieto y la cabeza Pero la gente con las placas, eso me despreza Porque improvisando, pesa lo que pese Y cuando rimo, pues hermano, que deje que empieza Tranquilo, hermano, tú no tienes fluidez Hablas de morbo, parece que tú eres el golpizier Pero ¿sabes qué? Yo te parto en free Vete de acá que la policía te va a pedir mi N.I. Pero hermano, que esto es sencillo Hablas de N.I. o saco, ahorita saco, mi N.I. amarillo Y te... Tranquilo, hermano, sabes que yo Vengo así reventando de free Sabes que te lo digo en este bicho Vengo, te voy a partir, tú sabes que voy a fluir Así que vete a tu cama, no ganas, ponerte de aquí Sabes, hermano, que te vine a esta vara A mí me buscan por mi D.I. Así que te buscan el R.U.A. Para que te venga a pactar Sigue Dale, 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 dale Sabes, mi hermano, sigo en la improvisación No te dejo la razón, me acabas en el patrón No te encajas, sabes, contigo no me acomplejo Tienes que aprender más chivolo, regresa al colegio No te dejo el colegio, huevos, y te vine el instrumental Hablas del colegio, si tú no encabaste tu inicial No te dejo la razón, me sigo en la cabeza Improvisando aquí, mi R.I. bar de un lleno Ay, tranquilo, sabes que, mi R.I. bar no te perdona Tienes que aprender más chivolo, no te encuentro Soy la profesora, no hablo de borbo Tú eres estorbo, no eres borbo Pero cada vez con tu mierda, gato, yo me quedo sordo Yo soy decano, tú eres la profesora Serjano y le meto mano No te dejo el colegio, no te dejo el colegio ¡Ejimito! 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 Que conchismo ¡Oh calza un juego de borbo! ¡Qué chistos mal! Oh, ya era calza, ya, pero ¿Qué quiere la gente? ¡Replica! Que siguen jurados Tres, dos, uno ¡Replica! y no consumo hermano de la hierba me han dicho que sin acá tú no eres mi mierda porque improvisando no consumo de la hierba y cuando improvisando aquí mi rima te despierda traigo poesía, traigo alegría si fumaras de la hierba hermano tú como estarías que la verdad estarías ya lo caso, no me paso yo ahorita te gano a puta de palmazos hermano que te digo, tengo la juventud como estarías, te lo digo, igualito como tú y cuando rima pues hermano te clavo el astillo hablas del astillo, yo aquí rimo sabes que yo aquí atino la cabeza saben una, la domino la verdad la rima de sencilla te escribía este no se borracha con cerveza solo con manzanilla pero hermano que yo te vine a vencer yo con manzanilla y tú con el puto té porque improvisando yo te doy su tés y cuando rima pues hermano no te vine a desproteger como quieres ganar si me encajas en el patrón tampoco en la tarima este de acá te rima sabes que en improvisación yo he venido así en el PRI para reventarte solo a ti patrón si hablas de emoción tengo la profesión te gano con desclamación tengo rima pues hermano tengo la delegación y cuando rimo que si lleno yo en la canción ya en la canción sabe este ya se agacha yo soy el patrón aquí tengo a la natacha mucho flow mucho flow el que yo tengo estilo pupilo tú sabes de coye esto te estoy metiendo hermano que te digo que te pasas pana hablas de eso y tú yo soy de llamo y me la cacho con sesonas yo estoy improvisando de cajo y nada y cuando rimo pues hermano lo marco la cultura sabes que aquí no perduras hablas de esas huevadas solamente ves tú te ves basura que la verdad te combate y esta es guerra pero el rap es rea de Vittorio viene y ya se aferra tiempo un aplauso fuerte 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 gran batalla causa los pesos pesados 3 2 1 Vittorio pasó Vittorio un aplauso fuerte ven Fuleiro ven Fuleiro ven hermano vos sabes quién es claro él es de acá de Viel Salvador mucho respeto con mi causa él es Fuleiro solamente 14 años tiene y ha demostrado un gran nivel demostró por qué carajo está acá un aplauso fuerte para él mucho respeto la puta madre